Hola, ¿qué tal amigos guerreros? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, espero que estén bien en sus casitas. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista con Eduardo, el mudo Aguirre. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿qué tal Dani? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, bien, gracias. ¿Cómo lo has pasado en esta cuarentena? ¿Qué tal te ha ido ahí desde casa? Pues bien, fíjate que me ha ido bien. Obviamente no como uno quisiera estar entrenando ahí con el equipo, pero pues es lo que nos toca, ¿no? Entrenar desde casa y pues nada, a seguir trabajando que el torneo aún sigue. Estoy viendo que has aprovechado muy bien tu tiempo de cuarentena. Abajo de la gorra puedo apreciar un leve cambio de look. ¿Es cierto o no? A ver, enséñanoslo. Bueno, estoy un poco despeinado, pero... ¿Quién te hizo eso? Me lo hizo un amigo de San Pedro. Me lo hizo Armando Rodríguez, un amigo que tengo allá. Y pues la verdad me gustó un poco, pues, y aprovechando la cuarentena, pues me lo hice. Ah, muy bien. También, bueno, vimos a Gerard Teaga, a Edgar Gámez, que también andan ahí de loquillos haciéndose looks. Sí, tal vez le hicieron un loquillo. Es parte de la cuarentena, ¿no? Creo que se lo pintó de morado. Sí, creo que se lo pintó de morado, Rosa, no sé. Platícanos cómo eras de niño. Bueno, pues fíjate que, pues, como que mi apodo lo hice todo, ¿no? Si era, siempre he sido así como, como que un poco serio con las personas que recién conozco, pero sí un poco desastroso, pues, en, ya cuando agarro confianza, si era, si era volado. Me dice mi mamá que si era, era demasiado inquieto, demasiado volado, pero, pero a la vez como que un poco responsable, pues. Oye, tengo entendido que el apodo del mudo se da cuando llegas a la Casa Club de Fuerzas Básicas. ¿Es correcto? Platícanos. ¿Quién te lo puso? Ya más o menos nos imaginamos por qué. No a la Casa Club, al equipo. Cuando llego, tenía como una semana. No, yo, pues, te digo, o sea, cuando recién llego a algún lugar y no conozco a ninguna persona, soy demasiado serio. Este, pues, estábamos en el gimnasio y el profe Artur, el del gimnasio, me dice que, que por qué yo no hablaba que si estaba mudo. Y ya, o sea, sí, de la nada, o sea, yo sí, yo que recuerdo y me lo dijo él solo, o sea, y ya de repente, de repente, pues, me empezaron a decir mudo, 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 y pues, se me quedó. Entonces, ya, pues, en selección igual me empezaron a decir mudo y cuando me fui a Tampico igual me empezaron a decir mudo y ya, pues, se me quedó el mudo. Y en tu casa, ¿tienes algún otro podo? Pues, no, fíjate que en otros me dicen Lalo, Lalo y mi papá a veces me dicen mudo también, pero ahí en promedio. Ya se les quedó también. Sí. Oye, ¿y cómo empiezas en el fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Pues, empiezo en San Pedro, en una escuelita que se llamaba El Calor. Empiezo ahí a los 6, 7 años. Muy conocido, ¿eh? Sí, se dice que juegan duro ahí, que la entré en buen nivel. Sí, es, buen equipo allá. Y luego me voy a un equipo que era de una filial de tecos ahí en San Pedro igual. Después se hace una tercera división que es del calor y entro ahí también. Luego hacen un equipo que se llama Diablos Blancos, que ahí entre como a los 13, 14 años. Y después tengo la fortuna, pues, tuve un amigo que estaba en la Sub-20. Y me dice que estaban buscando jugadores en la Sub-15. Él me recomienda y vengo a Torreón y gracias a Dios me toca quedarme en el equipo. ¿Siempre fuiste delantero? No, fíjate que empecé de portero, era muy... Por eso le fui al Santos, pues, era muy fan yo. O sea, era mi ídolo, pues, Osvaldo Sánchez. Empecé de portero igual por él. Como estaba en Chivas, pues le iba a la Chivas. Después se vino a Santos y le empecé a ir a Santos. Desde ahí creció, pues, el amor por el club, pues, fue por Osvaldo. Y sí, empecé de portero. Después, como en San Pedro, éramos de los mejores equipos, pues, casi no nos llegaban. Y, pues, uno como portero, pues, se aburría ahí. Y después, pues, ya igual empecé de delantero. Me fui de delantero y en los equipos en los que estaban ahí me ponían de contención, de delantero a veces, de volante y todo eso. Y sí, siempre, pues, ya a partir de ahí me empezaron a hacer delantero. Incluso aquí en Santos, llego como delantero, pero el perfumar me pone de volante. Fue como dos, tres meses. Después me voy a poner delantero. Hubo un torneo en el que me quiso poner de lateral. Pero como me gusta barrarme demasiado, la primera jugada me amonestaba y ya no me volvió a poner más de lateral. Y igual me volvió a poner de delantero. Oye, ¿y quiénes fueron tus principales impulsores para llegar a ser futbolista? Pues, fíjate que mis papás me apoyaron demasiado en todo esto. Y, bueno, esos son los principales. Pero tuve varios técnicos que me han ayudado bastante, la verdad. O sea, el profe Marcapia me ayudó demasiado cuando llegué aquí a la sub-15. Cualquier cosa que necesitaba, él siempre estaba al pendiente de que... Porque me daban un apoyo para los camiones. Él estaba siempre pendiente de eso, de que si me lo daban y todo eso. Después, tuve a Cariño. Siento que él fue el que hizo que tomara esa confianza que había perdido. Porque él confiaba demasiado en mí, en serio. O sea, es increíble lo mucho que él confiaba en mí. Incluso hubo un torneo donde se ocupaban dos mayores. Porque era un torneo de categoría 2000. Y se ocupaban dos mayores. Y él me da la confianza a mí porque justo, o sea, meses atrás habíamos tenido un torneo donde un compañero que estaba ahí con nosotros había sido de los mejores. Bueno, uno que era delantero, era de los mejores, pues. Había quedado, creo que había sido de los goleadores del torneo. Y no, él decide por llevarme a mí. Quedábamos campeones en ese torneo. Y él y el profe Isra me suben a la 17. Después, pues te digo, o sea, él me tenía demasiada confianza. Me meten en la 17. Y quedo campeón de goleo, gracias a Dios. Y después a él le toca irse. Y me quedo en la sub-20. Y pues ya, gracias a Dios. Me tocó también un buen técnico que fue Siblio. También me fue muy bien con él. Después en Tampico. Bueno, o sea, ya me fui demasiado, pues. Pero son personas que, la verdad, estoy agradecido con ellos. Igual con Fentanes. O sea, también estoy muy agradecido con él porque él me tuvo la confianza. Más bien, Fentanes se convirtió como un amigo. Como un amigo para mí porque igual me apoyaba en todo, en todo. En cualquier cosa, en cualquier decisión. Y me tocó conocerlo a fondo. Y sí, es una gran persona. Y pues ahorita lo tengo aquí en el club. Igual, pues siempre cualquier cosa ahí platicamos. Pero sí, esas son las personas que más me han dejado algo. Y con las que estoy agradecido. Tú vivías en San Pedro. Y todos los días te ibas en camión al estadio a tus entrenamientos. ¿Cuánto hacías más o menos? Sí, me tocaba ir y venir todos los días. Hacía de 40 a 45 minutos y agarraba el camión. El ejecutivo se llama. Pero a veces que agarraba uno que es directo. Ese sí tardaba como una hora. Y hay otro que tardaba como una hora y media. Y pues casi siempre, pues era el primero que pasaba. En el primero que pasaba me venía. ¿Qué tan fácil o difícil fue o ha sido este proceso en divisiones menores? Fíjate que fue difícil, pero más para mi familia. Pues porque ellos siempre me tenían todo. O sea, a mí me facilitaban las cosas mis papás. Porque siempre me tenían el dinero para los camiones. Como yo salía de la escuela. Y me tenía que... Porque ahí las 15 entrenábamos en la tarde. Salía de la escuela, salía a las 2. El entrenamiento empezaba a las 4. Tenía que agarrar el camión saliendo. Y mi mamá siempre me esperaba afuera de la escuela. Ya con la comida y todo. O sea, te digo que me facilitaba todo. Me facilitaba las cosas ya. Me tocaba comer allá afuera esperando el camión. Y ya me iba. Y te digo porque ellos hacían el sacrificio. Porque en ese momento mis papás no tenían ningún vehículo. O sea, se movían en bici. Bueno, mi mamá. Porque mi papá era cuando estaba trabajando en Laredo. Pero mi mamá era la que hacía todo ese sacrificio. ¿Y con quién te vas mejor a lo largo de toda tu estancia en Fuerzas Básicas? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Con quién andabas ahí echando cotorreo? Pues, en la Sub-15 estuve mucho con uno que estaba conmigo. Bueno, que era de San Pedro. Que era, le decían un chato. Esos Meléndez. Era con el que me llevaba. Porque te digo, o sea, no conocía a nadie. Y como él era de San Pedro y nos tocaba regresarnos en el mismo camión. Pues con él fue con el que me llevé más. Pero ya, o sea, en la Sub-17, Sub-20, lo demás. Con Ronaldo Cisnero, con Orien Lantuna. Con Kevin Lana, con Joe. Esos fueron con los que yo más me juntaba. Con Jordi, con Jorge Sánchez. Sí, o sea, digo, con Jordi, con Uri y con Ron, digo, eran con los que más me llevaba porque éramos de aquí, de la Laguna. Y ahorita que ya estás en el primer equipo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Me llevo muy bien con Jera, con Lozano, con Adrián. Con Diego Valdez también tengo buen acercamiento. Creo que son los con los que me llevo más. O sea, me llevo bien con todos. O sea, bueno, no me llevo mal con nadie. Porque todos son grandes personas. Pero en sí me llevo más con Jera y con Lozano. Oye, y bueno, tuviste muchos logros en categorías inferiores, incluyendo un título, si no me equivoco. Pero también has tenido un recorrido muy importante en selecciones menores. ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar con la playera de la Selección Nacional? Sí, gracias a Dios me ha tocado ese privilegio de estar en selección. Ha sido muy bueno. Siento que me ayudó bastante tener ese roce internacional. Me ayudó bastante para demostrarlo aquí en Santos. Pero sí, como tú dices, he tenido varias oportunidades de ir a mundiales, a premundiales. Me tocó ir a Toulon también, que es un gran torneo. Y nada, a seguir ahí, pues, porque se vienen los Juegos Olímpicos a trabajar para eso. Has jugado dos Copas del Mundo. La Sub-17 en Chile del 2015 y la Sub-20 en Corea del Sur en el 2017. ¿Cómo recuerdas estos momentos? Sí. Fíjate que han sido... Fíjate que el Sub-17 me marcó más. O sea, me gustó más porque fue el primero. Me gustó demasiado. Lo disfruté. Como no tienes idea de serio. O sea, me gustó demasiado por los compañeros que tenía. Y por que tenía esa ilusión de querer ser campeón. O sea, me lo disfruté. Lo disfruté mucho. Me gustó demasiado. Aparte, pues, estuvimos ahí a nada de llegar a la final. Pero sí lo disfruté más porque en el de la 20, pues, lamentablemente me tocó tener ahí una lesión que no me dejó llegar de la mejor manera. Bueno, como venía trabajando, o sea, justo una semana antes de viajar es cuando yo me integro con el equipo y siento que no me fue de la mejor manera por esa lesión. Y como bien lo mencionas, también tuviste participación en el torneo Esperanzas de Tulón en el 2018. Es un torneo bien importante porque los mejores juveniles de todo el mundo han participado en este torneo. Y bueno, tú fuiste el máximo goleador en ese torneo. ¿Recuerdas estos momentos como los más especiales de tu carrera? Sí, fíjate, yo creo que es el más especial en mi carrera en ese momento porque tenía unas ganas de crecer porque era cuando estaba en el ascento. Tenía unas ganas de querer trascender, o sea, demasiadas ganas de querer trascender, de quererme demostrar que yo podía estar en primera división. Y sí, gracias a Dios, me tocó ser el campeón de goleo y eso me ayudó bastante para poder regresar acá a Santos. Y bueno, pues así sí se dio, sí se dio tu segundo en primera división. Regresamos un poquito con Santos. Platícanos cómo fue, qué pasó ese día que debutaste. Ese día que debuté me tocó contra Lobos. Nos tocó perder allá, creo 3-1, no me acuerdo bien. Y sí, no fue el debut que soñaba yo, pues que quería porque uno cuando debuta quiere anotar gol o ganar. Lamentablemente, pues no se dio ninguna de las dos. Fíjate que no lo tengo así como en un gran momento porque no nos fue bien. A mí casi no me tocó tocar el balón. Pero, pues bueno, al fin, pues es el debut, es algo que siempre quise. Pero, pues no, no, no lo tengo así marcado. No pasa nada, creo que la mayoría de los grandes jugadores han platicado que su momento debut no necesariamente fue el más especial. Incluso recuerdo, bueno, tú lo has de saber muy bien porque eres fan de Osvaldo Sánchez, que él comentó que en su debut creo que no tocó, este, no le tocó tocar el balón. Y aparte le metieron no sé cuántos goles, ¿no? Entonces, no pasa nada. Y, bueno, pues llevas, ¿cómo ha sido consolidar este proceso de ocho años en fuerzas básicas? Ya formando parte del primer equipo, inclusive teniendo, pues, actividad bastante, mucha actividad constante antes de todo este rollo de la cuarentena. Sí, fíjate que me costó, me costó un poco el primer año en primera división, porque cuando estaba Chava, el profe Chava me tocó tener poca participación. Después llega el profe Almada y cuando él llega hice la pretemporada con él, pero me toca irme a selección y es cuando me lesiono y ahí me perdí gran parte del torneo. Perdí condición física, perdí confianza también, que es lo importante en el fútbol, tenerse confianza. La perdí y, pues, igual no me tocó, no me tocó tener tanta participación en el primer torneo con el profe Almada. Después se viene este torneo que yo quería y sentía que iba a ser un buen torneo por la manera en que vine trabajando en la pretemporada. Y gracias a Dios fue así. Tuve participación en Copa y demostré esas ganas que tenía de querer jugar, de querer consolidarme. Y lo reflejé en la cancha, el profe se dio cuenta del hambre que tenía de querer trascender. Y me da la oportunidad de iniciar un partido en Primera División. Por ahí los primeros dos partidos me costó un poco, pero ya después, pues, gracias a Dios se dio... Porque tenía esa ansiedad de querer meter mi primer gol en Primera División y creo que esas ganas como que hacían que me desesperara en su momento. Y ese gol como que me libera un poco, me da más confianza y, pues, gracias a Dios me tocó, pues, sí, como un sueño meter... Háblame del partido contra Tigres. Háblame del partido contra Tigres. ¿Cómo lo viviste? Me imagino que, pues, es algo que recuerdas ahorita muy especial, ¿no? Sí, te digo, o sea, fue un partido, pues, soñado contra un gran rival del club. O sea, yo decía, voy a... Yo me metí así antes del partido, decía, voy a jugar contra un gran equipo. O sea, que... Porque Tigres es un gran equipo, ha sido de los mejores de la década. Y dije, pues, es un gran equipo, o sea, meterle gol a Nahuel, jugar contra ellos. Y sí, o sea, estando en la cancha, pues, o sea, ves a todos igual, o sea. Y, pues, gracias a Dios me tocó anotar, me tocó anotar el primer gol. Y no manches, yo lo que más recuerdo de ese gol es ver a mi hermano. Sabía a mi hermano cuando saltó. Porque, pues, siempre que anotó gol, como que buscó a mi familia. Y diría a mi hermano que saltó. Y sí, se sintió muy bonito ese gol. Esa liberación de ya anotar el primer gol en primera división. Y el segundo, pues, bueno, como que le dio un plus, pues, al primer gol. Y, pues, obviamente, pues, más feliz porque ganamos. Nos hiciste muy feliz esa tarde a todos los guerreros. Gracias por ese momento. Creo que la afición guerrera salió muy contenta del estadio ese día. Y, bueno, pues, en los primeros tres meses del año anotaste seis goles entre liga, entre copa. ¿Consideras que tu carrera va en ascenso? Sí, claro, va en ascenso. Pero no hay que descuidarse para nada. Porque así como te va bien, te puede ir mal. Hay que seguir trabajando de la mejor manera para poder seguir en esa línea. Para poder seguir teniendo participación y seguir haciendo goles. Porque, pues, atrás vienen buenos jugadores. Como te digo, Santi Muñoz es un gran jugador. Hay que seguir ahí. Tengo una buena competencia también con Santi, con Octavio, con Julio. Es una competencia sana. Y son grandes jugadores que si te descuidas un poco, cualquiera de ellos puede ocupar tu lugar. Bueno, pues, a nivel mundial estamos todos viviendo tiempos difíciles. Pero, pues, es bien importante adecuarnos y, pues, estar listos y dispuestos al cambio. ¿Tú cómo te has adecuado? ¿Cómo ha sido entrenar en lo individual esta cuarentena? Hacer tus entrenamientos, tratar de no perder el ritmo. Sí, fíjate que ha sido un poco difícil, pues, porque nunca me había tocado algo así. Sí, pues, creo que a muchos nunca nos había tocado algo similar. Al principio fue un poco complicado porque, te digo yo, en vacaciones, la verdad, yo trato de descansar completamente. Nunca hago nada. Y, pues, a veces no son vacaciones, pues, pero parecen porque no entrenas en sí con el equipo. Y, sí, se me complicó al principio los primeros días. Pero ya después, o sea, ya lo vas haciendo como una rutina y hace como que un hábito tenerlo que hacer. Y, sí, pues, creo que me ha adaptado bien y me ha ayudado bastante, pues, en algunas cosas que yo tenía que mejorar. Y, pues, me vino bien también. También a veces nos viene bien un descanso y estar con la familia. Oye, lo que he visto en tus redes sociales, bueno, la cuarentena te trajo cambio de look, pero creo que también un perrito. ¿Compraste una mascota? No, fíjate que mis papás tienen un perro allá en San Pedro. Y ese perro tuvo crías, o sea, pues, no, fue una otra perra, pues. Y nos regalaron uno y fue él. Ya tengo uno, chiquito, pero mis papás también tienen otro más, porque creo que el perro lo habían cruzado con otras dos perras. Y, pues, nos dieron dos. Uno es de mis papás y otro es mío. Y aquí andan, o sea, sí, como que... Ya tienes compañía. Sí, le dan demasiada alegría a la casa. ¿Cómo se llama? Mi perro se llama Luca. Ah, muy bien. Y, bueno, pues, ya antes de despedirnos, muchas gracias, Mudo. Este, pues, un mensaje que le des a todos los guerreros que ya esperan con muchas ansias verlos en el Estadio Corona. Pues, nada, este, esperamos, esperamos contar con su apoyo en el regreso de esto, de esta contingencia. Que sigan apoyando y que nos apoyen demasiado en la I-Liga, que vamos a dar lo mejor. Eso, con todo. Pues ahí estaremos apoyándote. Y, pues, muchísimas gracias, Mudo. Bueno, pues, esperemos que sigas tú y tu familia resguardados en casa, así como todos los guerreros. Un saludo. Muchas gracias.